¿Qué es el papel de la sostenibilidad de la sostenibilidad? Para los papeles de sostenibilidad es un estilo de vida, es un compromiso integral y está integrado directamente a nuestra operación. Nosotros tenemos unas políticas integrales que están conformadas por la salud ocupacional, el desarrollo sostenible en medio ambiente, la seguridad industrial, la calidad, la competitividad y la seguridad. Todo ello buscando el bienestar de los grupos de interés de la compañía, tanto nuestros clientes internos como los clientes externos, la comunidad. Ese es el concepto, menos recursos para garantizar la sostenibilidad y la disposición de los recursos a las siguientes generaciones. No solamente nos preocupamos por el hoy, sino debemos garantizar el mañana.